Muy bien, visto esto, entramos en una categoría que sería la del inmovilizado concesional. El inmovilizado concesional son los activos que se explotan en régimen de concesión. Y aquí llama la atención, al margen de que haya luego el inmovilizado concesional en curso, lo que es, fíjese bien, en una ubicación del inmovilizado concesional. Si a mí alguien me pregunta dónde está el inmovilizado concesional, yo le voy a decir, pues, donde acaban los activos intangibles y antes de que empiece el inmovilizado material, que es el que sí podemos tocar. Por tanto, esto significa que el inmovilizado concesional está un poco en tierra de nadie. O, dicho de otra manera, que quizás las dudas a nivel contable son si el inmovilizado concesional es más activo intangible o es más activo tangible. Por tanto, una duda interesante. Pero incluso la propia normativa contable va evolucionando y se llega a plantear si igual el inmovilizado concesional no será más un inmovilizado de carácter financiero. Cuestión que vale la pena pensar en ella, porque, fijémonos bien, cuando yo pago un dinero y me hago con una concesión, en principio yo tengo unos inmovilizados que estoy explotando, pero igual resulta que de las condiciones de la concesión, estos inmovilizados no son míos, yo los estoy explotando durante una serie de años, he pagado una cantidad y luego pago unos cánones que se determinan como se determinen, pero al acabar el periodo de concesión, esos activos se quedan en propiedad, pues normalmente, del ente público que ha sido el concedente. Por tanto, yo no soy propietario de los activos y la duda entonces sería, ¿lo activo como activo intangible? Bueno, sí, activo intangible, pero ¿cómo? Y es entonces cuando se resuelve el dilema a través de lo que sería la aparición de una nueva categoría, contablemente hablando, que sería la del inmovilizado concesional. Fijémonos también en que el inmovilizado concesional puede ser un inmovilizado material. Por ejemplo, me dicen, oiga, mire, usted lleva a cabo la inversión, se queda esta inversión a lo largo de una serie de años y luego al final ya me lo devolverá o ya me lo entregará, con lo cual quiero decir que yo realmente he invertido en un inmovilizado material. Pero puede ser también que yo esté ante una situación en la que diga, mire, yo llevaré a cabo esta concesión, explotaré esta concesión, y que me digan, por ejemplo, por parte de algún ente estatal, oiga, nosotros lo que hacemos es, usted hace la inversión y cada año le vamos a pagar una cantidad, y esa es una cantidad determinada. En este caso, la concesión, más que tratarla como un inmovilizado intangible o un inmovilizado material, la ubicaríamos como un inmovilizado financiero, ¿por qué? Porque yo he puesto un dinero y ese dinero me va a ir dando un rendimiento, rendimiento, rendimiento. Por tanto, la concesión puede ser una autopista, puede ser la publicidad de un metro, en ese caso estoy hablando más, o puede ser la explotación de una cárcel, por ejemplo, en ese caso yo estoy más ante lo que sería, digamos, un activo de carácter financiero. Interesante, ella ve que el tema de la contabilidad, así a simple vista, parece como muy sencillo, la gente normalmente a los contables nos trata de aquella manera, como que decir, mira a los contables y tal, y realmente va bien que esto sea así, porque la gente ignora que los que realmente tenemos las llaves del mundo y el control del mundo somos los contables. Porque esto que yo estoy explicando ahora, no todo el mundo puede acceder con una gran facilidad, hay gente que no lo entiende y hay gente que no le interesa, y esto es en definitiva el saber ver muchas cosas de los secretos, de las causas, de los enigmas de la economía y también de las finanzas. Seguimos ahí. Dicho esto, hay que ver cómo en el año 2008 se ha producido una circunstancia, y es que Inmobiliaria Colonial deja de tener concesiones, por tanto desaparecen las concesiones. Cuando en una entidad, en una empresa, de un año a otro hay cambios tan significativos, esto normalmente implica que la empresa ha entrado en una reorientación de su negocio o en un giro. Por tanto, lo que hay que hacer es preguntarse por qué se ha dado este cambio en la orientación del negocio o por qué se ha llevado a cabo este giro, más o menos brusco. En este caso yo diría que es brusco. ¿Por qué es brusco? Porque de tener concesiones a no tenerlas, pues hay una gran diferencia. No es que yo tenga menos concesiones o es que tenga más concesiones, sino que yo en el año 2007 tenía concesiones y ahora no las tengo. ¡Gracias!